¡Suscríbete al canal! 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 En tanto que Dominic García terminó con 16 unidades Luigi Rojas 15 puntos en la causa perdida Jonathan Araujo 19 unidades y 18 rebotes Rafael de Jesús 15 puntos Y Kelvin Núñez terminó con 11 puntos en sextado Así va el baloncesto de la provincia de España en Moca En Moca se está llevando a cabo este torneo Información a nombre de Selfie Motors, tu dealer de confianza Selfie Motors es el que tiene para ti el vehículo que busca Sea un vehículo casual, elegante, un vehículo deportivo o un vehículo todoterreno Lo tiene Selfie Motors Porque somos tu dealer de confianza Estamos en la Presidente Antonio Guzmán Fernández En la misma entrada a la urbanización rural se encuentra Selfie Motors Pasa por allá Haz tu cita y puedes llevarte el vehículo que quieras Con todas las facilidades que solo te brinda Selfie Motors Asociación Duarte de ahorros y préstamos adaptados a tus necesidades Asociación Duarte tiene para ti el préstamo personal El préstamo hipotecario El préstamo sobre vehículo La tarjeta Visa Gold, Visa Clásica También la tenemos para ti en Asociación Duarte de ahorros y préstamos adaptados a tus necesidades Miren dentro de las novedades Que tiene el béisbol Específicamente el equipo de gigantes del Cibao Lanzó lo que es el pasaporte gigante Algo novedoso dentro de lo que es la industria del béisbol para los fanáticos Y es con el objetivo de fidelizar Y de hacer ya una prueba más fehaciente De lo que es la fidelidad del fanático que apoya el equipo de los gigantes Porque ya de esta temporada en adelante Podrá tener la prueba física, la prueba tangible De que es un gigante fiel Un fanático fiel de verdad Con lo que es adquirir el pasaporte gigante El cual le permite Obtener Una prueba de todos los registros De la asistencia que haga Al estadio Julián Javier Y por ende Eso yo sé que va a traer su consecuencia positiva A lo largo Porque habrán algunos Algunos incentivos Algunos premios De algunas prendas Y lo que el equipo pueda tener Yo estoy hablando Especulando todavía A un futuro Pero Creo que la lógica Que tiene lógica lo que digo Cuando usted lleve quizás Uno Dos o tres pasaportes Que están sellados por completo Quiere decir que eso va a tener su recompensa Y es algo muy novedoso Y con esta noticia tan refrescante Yo quiero dar las buenas tardes Y saludar A Junior Matriye Que está con nosotros aquí en el estudio Mi compadre Gracias a usted Gracias también A cada uno de los amigos televidentes De este programa Ya cumpliendo 23 años Cumplimos 23 años El pasado mes de septiembre Nos acercamos A la temporada 2021 2024-25 Y digo nos acercamos Porque estamos tan 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 cerquita Que el miércoles comienza Pasado mañana Exactamente Yo estaba especulando Con lo del pasaporte Pero yo sé que Rafael Almanzar Tiene alguna sorpresa Para esos fanáticos Que muestren Que muestren de verdad Las pruebas De que son fieles Lo primero es Yo voy a explicar Esta tarde Tendré más tiempo En el programa de las 5.30 O llega al país Le ponen un sello Con la fecha Lo mismo ocurrirá Cada vez que usted asista Al estadio Julián Javier Usted le van a entregar uno Si usted es abonado Entonces Al final de los 25 juegos De la serie regular Cuando usted muestre Ese pasaporte Con tantos sellos Cada sello es un juego Usted va a recibir premios Yo le voy a explicar mejor Dios mediante Esta tarde Pero ese es el adelanto Amigos Y amigas televidentes Estamos hablando de béisbol En un momento Con los gigantes Y obviamente Mi compadre Tony Y quien les habla Junior Matrillez No podemos negar Que hoy ocurrió Un temblor de tierra El temblor ocurrió Cerca De las 12.30 De la tarde De más o menos Caramba Y Y fue muy fuerte O por lo menos Se sintió mucho Aquí en San Francisco Porque fue el epicentro En Pimentel 4.7 Pero se sintió de 8 Fuerte Porque fue muy cerca Nosotros que estábamos En oficinas Cristales Y todo eso Realmente la pasamos mal Pero Eso Es una demostración Del poder de Dios Escuché a mi compadre Tony Cuando ocurrió Estaba en la misma oficina En el escritorio del lado Pedirle al Señor Misericordia Escuché otro Por otro lado Lo mismo Porque una de las cosas Más importantes Es que todos estamos De acuerdo En que sin Dios Nada Y esto Es provocado La madre naturaleza Y que es esto Por hermano está ahí La madre naturaleza Nos provoca Una situación Dios Hasta ahí nos llevó Y hasta aquí Nos ha traído Así que bueno Hoy se jugó un partido De interescuadras De hecho El partido se detuvo En el momento Porque hasta el terreno De juego Desintió eso En un terreno Todos salieron Corriendo Llamaron a sus familias La preocupación Se apoderaba De nosotros En el día de hoy Yo creo que Todos estamos claros De que a dos días De la temporada Lo que tenemos que hacer Es meter mano De a duro Así es Así es Ya Las cuentas regresivas Para cantar play ball En el estadio Julián Javier Y esperando Que los jugadores Estén listos Estén saludables Que estén ready Y que los lanzadores Se encuentren En buena forma Que estén Al tiempo Exactamente Yo vi un equipo De gigantes Yo vi esos bates Bastante adelantados En lo que fue El partido De Puerto Plata Matríguez Que jugamos Contra el Iza Y que lamentablemente Se suspendió Por la lluvia Y posteriormente El apagón Que se registró Allá En esa En esa demarcación Costera del país Producto De una avería Según Lo que comunicó La empresa De electricidad Del norte En lo que fue La publicación De ese sábado Pero vi Unos bates Que están muy Muy en forma Carlos Franco Sin duda Que se perfila Una temporada Muy productiva Para él Kelvin Gutiérrez El material Joven José Miguel Fermín También Vimos A un equipo De gigantes Estar En muy buena Condición Física Urrutia Saludable Para Iniciar Desde el principio Con este conjunto Que desde el principio También se ha reportado Y Era un line up Bastante balanceado El que tenía En ese momento El dirigente Wellington Cepeda Allá En esa provincia De Puerto Plata Si yo creo que Todas las autoridades Allá presentes Disfrutaron Yo pienso que el público También lástima Que el partido No se pudo terminar Por las lluvias Y luego un apagón Eso si de verdad Debo reconocer No se en que cabeza Cabe Que con la presencia Del presidente Inaugurando una obra Tan hermosa Y tan esperada En Puerto Plata Se va la luz No es que tiene que ser Un enemigo a muerte De nosotros El que estaba manejando La vaina por allá Porque definitivamente Eso no tiene explicación Por más que me lo expliquen Eso no tiene explicación Mejor que no digan nada El presidente Hablando O las autoridades Porque el presidente No habló Y se va la luz No Por Dios Tienen que Entender Que eso es una cosa ¿Ve? No porque así no El agua está bien Porque nosotros No controlamos el agua Pero la energía eléctrica Ese momentico Esa media hora Por Dios Al final No se dejó de jugar Por luz Fue por el agua Pero la interrupción eléctrica También se presentó En medio de las De las palabras De uno de los ejecutivos Del gobierno De los funcionarios Del gobierno Que estaba allá Pero lo bonito Es que todo esto Está excelente Que el estadio Está excelente Pudimos comprobarlo Este estadio Está en condiciones Con pocas cosas Que se le puede hacer Para tener Albergar Una franquicia De béisbol invernal Eso Se toma tiempo Obviamente Hay que identificar Otra ciudad Que también esté disponible Y bueno Pues cuando se hagan Los estudios del lugar Puerto Plata Será una de las principales Sedes Prioridad Al momento De expandir La liga nuestra Efectivamente Así será Con el favor de Dios Primero que todo En la mañana de hoy El equipo de gigantes Del Cibao Revisó Su encuentro Con la prensa A nivel de los medios En el palco Machacho González Que está Precisamente allá En el propio estadio Julián Javier Ahí vemos parte De lo que fue La asistencia masiva De los diversos medios De comunicación Digitales Televisivos Y de prensa Escrita Ahí estuvo Pues en ese momento Junior Matriye Que estaba conduciendo El acto Como gerente De relaciones públicas Y comunicaciones Se le dio la bienvenida A los colegas Luis Reynoso Y Jonathan Suárez Que pasan a ser parte Del staff de transmisión Del equipo de gigantes Del Cibao En lo que corresponde A la cadena de radio Estuvo Rafael Almanzar Como Gerente de mercadeo Y director de comunicaciones Respectivamente Realizando la fusión Y el gerente general Luis Pipe Orueta Estuvo también expresando Parte de los pormenores De manera específica A los presentes Y en ese mismo tenor Anunció lo que es la fusión De sus ocupaciones Su nuevo rol Que pasa a ser Lo que es coach de banca Con el dirigente Wellington Cepeda Al mismo tiempo Que lleva Lo que es la gerencia general O sea Puede fusionar Su ocupación En lo que es En lo que tiene que ver Su quehacer Aquí en la pelota dominicana Y nos sorprendió a todos En verdad No estábamos esperando Esa novedad Que tenía Pipe Orueta Rafael Almanzar Tocó punto muy específico Atractivo Para la fanaticada Y también Lo que se va a tomar En cuenta En los próximos días Con el retiro De uno de los jugadores Que ellos van a enumerar Más adelante Matrille Usted fue que condujo Yo no tengo que decirle nada Porque usted sabe exactamente Lo que pasó ahí No, no, no Nosotros estamos Contentos Por todo esto Que ocurrió Obviamente Se aclaró también Lo que fue Rafael Almanzar Habló del pasaporte gigante Como parte de la novedad Como habíamos dicho Al principio Para garantizar La fidelidad De los asistentes Y premiar Esa lealtad Del público Que se da cita En el estadio Julián Javier Se respondieron Preguntas Posteriormente Que realizaron Los que estuvieron Presentes Tanto Rafael Almanzar Como Pipe Que fue el que Respondió más Y Dentro de lo que Tiene que ver Con Esas respuestas Fue Cuando él Da la información Para todos nosotros Una primicia De lo que será Su nuevo rol Como coach Deban Que él ha manifestado Que el trabajo De gerente Aquí no solo Se limita A lo que es Estar sentado En un palco Y observar Un partido O en una oficina Sino que Tiene mucho más Dinamismo Estar mucho más cerca Y compartir Las impresiones Directamente Ya Con el dirigente Que es Wellington Cepeda Ellos dos Se conocen Bastante Saben Saben Sobrellevar Muy bien Lo que Tiene que ver Con su función Cada uno Y creo Que Yo creo Que esto Va a hacer Hacer pues A causar Un efecto Muy positivo En las aspiraciones Del equipo Porque contar Con la sapiencia La experiencia De Pipi Rueta Y obviamente El buen trabajo Que Que demostró Realizar Wellington En su primer año Recuerden que Él fue El dirigente Del año También El año pasado Y eso Eso se traduce En una sola cosa Se traduce En lo que es El trabajo Consistente Y arduo Que ahora Pues ambos Van a tener Dentro del Dogout Y Eso sabemos Que va a ser Un Que va a rendir Un balance Muy positivo Para el grupo De gigantes Del Cibao Si Nosotros también Debemos hablar De otras cosas Que están ocurriendo Ya para el miércoles Algunas informaciones Que saldrán a la luz Esta tarde Con relación A la A la Rotación de abridores Ya la tenemos Dios primero Vamos a publicarla Con la cuenta Del equipo Más tarde Y posteriormente Wellington Nos hablará Sobre la posible Alineación Que va a tener A partir del Próximo miércoles O el próximo miércoles Porque puede variar Con la cantidad Importante de peloteros Que tenemos en el equipo Señor director Podemos hacer Una primera pausa Ahora ya con Tony Con quien les habla Aquí arriba Y regresamos Con toda la La parte que tenemos De hecho Yo quiero escuchar A Pipe hablar La noticia De Camilo Doval Sorprendió Pipe la dio Ahí realmente Vamos a prepararla Para cuando regresemos De la pausa El cerrador De grandes ligas Camilo Doval Estará desde el primer día Con el equipo El agua que apoya El deporte El agua que está apta Para el consumo humano Porque cumple con los estándares De calidad Para que la familia De San Francisco Y toda la región La consuma Agua Rosa Está en la salida Tenares En el kilómetro 1 Ahí estamos disponibles Para ti Para brindarte Este servicio Y este producto Que es el mejor De la república Dominicana Señores Siguiendo con parte Del contenido Tenemos Lo que fue La intervención En la mañana de hoy En el encuentro Con la prensa De Rafael Almanzar Gerente de mercadeo Y también director De comunicaciones Conjuntamente Del equipo de gigantes Del Cibao Así que vamos a A escuchar Las palabras De Rafael Amado Almanzar De manera intacta Y sin edición Nosotros podemos facilitar También esas imágenes Para aquellos que no Van a coger Es un chist Intacto Todo igualito Pero ¿Por qué? Si no es el lunes Pipe no va a agarrar De esta cosa Entonces Se va a complicar Además miren Va a quedar uno para allá Va a quedar uno para allá Yo prefiero Que ustedes metan El micrófono Yo prefiero Que metan El micrófono Pituco Pueden ponerlo Porque definitivamente Nada más déjenme Que tú ve la cámara Que está ahí Y se escucha Gracias señor Tengo este Porque es el que vamos A utilizar en el equipo No porque sea De alguien específico Para que ustedes sepan Le damos la bienvenida A ustedes Les saludo En nombre de toda La organización De los gigantes Del Cibao En el día de hoy Nosotros hemos querido Conversar con ustedes Tener un encuentro Básicamente algo Más personalizado Donde ustedes tengan La oportunidad De compartir Con el gerente general De nuestra organización Luis P.P. Urrueta Que está con nosotros Y también Con Rafael Almanzar Quien es el director De comunicaciones Y el gerente Del área de mercadeo Y de marketing Para hoy Nosotros tenemos Muchos temas Que entendemos Ustedes deben conocer La mayoría De las cosas Se han ido publicando A través de nuestras Diferentes plataformas Y por eso Ustedes se han dado cuenta Que en los últimos años No hemos realizado El tradicional encuentro Que realizábamos Como conferencia De prensa Nosotros hemos ido Publicando Y básicamente Ustedes se van enterando Con mayor facilidad Y más rapidez O sea No esperan El último día Para conocer Todas las cosas Que nosotros Hemos ido haciendo Básicamente Porque sabemos Que el tiempo De ustedes También es bastante Valioso Y nosotros Tenemos un partido De interés cuadra Que el gerente Quisiera estar presente Vamos a pasar De inmediato Con Rafael Almanzar Que tiene algunos Temas interesantes Que yo entiendo Ustedes deben conocer En voz de él Que es el director De comunicaciones Repito Y el que se ha encargado La cabeza De cambiar La imagen Y que cada año Nosotros vamos Teniendo bastantes Y mucho más Atracciones Básicamente Por el departamento De mercadeo Que le encabeza Rafa Para ti Antes que nada Muchísimas gracias De verdad Disculpen Un poco Lo no tan Formal De este encuentro Queremos Hacerlo así Para Como bien Junior Decía La información En la mayoría Ya la hemos dado A conocer Aquí vamos a hablar A tocar Algunos puntos Específicos Pero más que nada Es para tener Una interacción Directa con ustedes Algunos puntos Importantes Recordar el tema De cómo van Las transmisiones De gigantes Del Cibao Seguimos igual Que el año pasado Seguimos por Telemedios Canal 25 A nivel nacional Seguimos por Los canales Tanto de Claro Y Artis Del HD Del equipo Gigantes TV En el streaming Se mantiene Igual Igual como se ha hecho Años anteriores Bajo la plataforma De Melví Otros datos Importantes No sé si vieron Recientemente Sacamos algo Bien Interesante Para lo que son Los abonados Lo que fue O lo que es El pasaporte gigante Es una innovación Que estamos trayendo Como equipo A la liga Donde estamos dándole Un valor Un valor agregado A todo aquel Que se abona En el equipo Este pasaporte Consistirá Si lo pueden ver Lo pueden buscar En toda la plataforma Digital del equipo Tiene un simil Muy parecido A un pasaporte Tradicional La idea es Que mientras Más partidos Tú puedas sellar Viniendo con ese Pasaporte Lo podrás cambiar O llegarás A tener premios Según la cantidad De partidos Que vengas Y con un gran Recompensa final Donde tú puedas Sellar Los 25 juegos Tendrás un gran Descuento Para lo que sería Un pase de round robin Son cosas Que el equipo Año por año Viene haciendo Diferente Queremos venir Como nos caracteriza Darle algo A una experiencia Diferente al fanático Y bueno Hay un sinnúmero De noticias más Que espero Que ya Que ya se han difundido Que si tienen Algún tipo de pregunta Nosotros Felizmente Le vamos a responder Pero Sobre todo Hay una en especial Que Que nosotros Como en la parte De comunicación Y mercadeo Queremos hacer Quisiera por favor Pasar aquí adelante Tanto Luis Reynoso Como Jonathan Suárez Ya que Ambos Como talentos Franco más corizano Formarán parte De la cadena De gigante Del Cibao Para esta temporada Vamos Gracias Esto Con el compromiso De que tiene El grupo RISEC De que tiene Gigante del Cibao Para con su pueblo Para con la ciudad De San Francisco De Macorís Y es el desarrollo Del talento local En todas las áreas No solamente Ellos como comunicadores Que entran hoy Al equipo Si no Ya nosotros venimos Desde hace años Incorporando En lo que es La parte técnica A nivel de producción De la televisión En la parte de la producción A nivel de radio Los camarógrafos La mayoría Ya son parte O son de aquí De San Francisco De Macorís Se ha invertido En la preparación De cada uno de ellos O sea que Si estamos pensando Aunque Puede ser que en algún momento No lo vean así Pero si se ha ido incorporando Si se ha ido desarrollando El talento Franco más corizano Y nosotros apostamos a eso Bienvenido Gracias Gracias Bueno ahí estuvo La participación De Rafael Almanzar En lo que fue El encuentro con la presa Esta mañana Dando finalmente La bienvenida A los colegas Luis Reynoso Y Jonathan Suárez Dentro del staff De transmisión Del equipo de gigantes Ellos van a tener Participación En la cadena radial Una buena oportunidad Que los colegas Aprovechen Por parte del equipo De los gigantes Bienvenidos Sean ellos A lo que es Este equipo De gigantes Y esperemos Que en un futuro Pues También pueda Ser más concorrida La participación Del talento Local Siempre y cuando Las circunstancias Lo permitan También Eso es así También Para seguir Con lo que es La participación Junior Tenemos las palabras De Pipe Y Rueta Que luego Estuvo Luego de pronunciar Sus palabras También tuvo Respuestas Para los Medios de comunicación Que se dieron cita Allá Si es verdad Vamos a escuchar Algunas de ellas Aguardamos Haremos alguna Para mañana También Pero Básicamente Es importante Destacar Que Pipe Le respondió A todo Copadre Quiero agradecer A mi amiga Milly Milly Que está en Estados Unidos Pero que tiene Su fundación La fundación Osvaldo Virgil Primer dominicano En jugar En las grandes ligas Partió con el señor Hace un par de semanas Don Osvaldo Pero Este producto Este trabajo Lo viene realizando Milly Y su equipo Por muchísimos años Debo decir Que cada año Los gigantes del Cibaba A través de nuestro Recibe esta muñequera Esta pulsa Que es un souvenir Los colores De la bandera dominicana Y aquí tiene Básicamente Los 68 años Del debut De don Osvaldo Virgil En las grandes ligas Que se cumplieron En este año Esta es la nueva Yo de hecho Tengo las últimas cuatro Del otro lado Fíjate ahí mismo La misma muñequera Tiene el debut De Felipe Que fue en el 58 La que tiene mi compadre Yo tengo el de Manny Mota Tiene la de Manny Mota En la parte de atrás Porque la parte frontal Es la misma Simbolizando A don Osvaldo Virgil Y el debut El día 23 de septiembre Del 56 Esto es La fundación MBRD Así que muchas gracias A Milly Y a todo el equipo Que ella Le acompaña Que debo decir Que vinieron un día Desde Higüey Hasta San Francisco Un domingo Para traernos Esta muñequera Y poder entregarla A tiempo A los jugadores Definitivamente Milly Un gran abrazo Que Dios te lo pague Porque esto no tiene forma De ninguna persona Recordar cada día Con esto Que tenemos un dominicano Que se llamó Osvaldo Virgil Que debutó En las mayores En el 56 Y entonces luego Quieren Felipe Manimota Y el resto De dominicano A los que él Le abrió las puertas Para que luego Sí porque hay una Hay una con todos Sí Hay una que tiene El debut de todos Los que son Los icónicos Los que son primero Los Los pilares Y luego entonces Los que han debutado Recientemente Un abrazo Tenemos a Pipi Urueta Sí así es Vamos a ver Vamos a escuchar Las palabras De Luis Pipi Urueta El gerente general Del equipo de gigante Del Cibao Y dicho sea de paso También El coach de banca Va a estar en esa función Pipe Urueta Adelante La pregunta Está bien fácil De responder Porque Camilo Doval Hace parte De nuestro roster inicial A partir del miércoles Y es un cerrador De grandes ligas Es uno de los mejores Cerradores Del béisbol dominicano Este año No tuvo su mejor año Con los gigantes De San Francisco Pero nada Ya hoy Camilo Está aquí Obviamente viene Con restricciones Pero él Con Guduan Se pueden alternar Ese trabajo Como cerrador Afortunadamente Tenemos esas integraciones Que Digamos que No es ni siquiera Un trabajo del gerente Porque Camilo Doval No lo drasteé yo Camilo Doval Seguramente Lo drasteó ¿Cómo se llamaba? Mercado Mercado O cualquiera De los anteriores Y Cogemos con la fortuna De que este año No tuvo buen año En Estados Unidos Y quiere venir aquí A trabajar Y él estará como Uno de nuestros cerradores O Pichando en la parte De atrás de un juego Pero tenemos hombres Como él Hombres como Guduan Hombres como Uno de los importados Que también Funciona En plan de Cerrador Por eso creo que hay opciones Y ya Wellington Tomará La decisión Gracias Bueno Bueno ahí estaba Pipe Rueta Dando la información De que Camilo Doval Se integró En la mañana de hoy A los entrenamientos Del equipo de Gigante Y que va a ser Utilizado como cerrador Alternado con Guduan Y todo eso Un cerrador De grandes ligas Matriye No hay dudas De que La participación De Camilo Doval Aquí Será una de las grandes Atracciones Que va a tener El fanático Claro El Raymond Guduan Que también Estaba trabajando Y que ha sido El cerrador De las últimas Dos temporadas Ellos van a compartir Esa posición Igual Pipe habló Del norteamericano Que puede hacer Ese trabajo También en la parte Final del juego Tendremos opciones Y es la razón Por la cual No se quedó En el equipo Fernando Roni Yo pienso Que fue como Pipe señalaba Una decisión Muy difícil Que tomó Porque Le llegaban Estas piezas Y que en principio No lo entendía El fanático Pero ahora yo creo Que todo tiene el sentido Y que teníamos Que seguir confiando En el gerente general Del equipo Pipe Urrueta Ya repito El dirigente Nos pasó La rotación De abridores Quien abrirá El primer partido Segundo y tercero Y nosotros En un rato Estaremos haciendo La publicación Correspondiente Para que todo el país Tenga esa información Efectivamente Así es que Dentro De las declaraciones Que luego Pipe dio En lo que fue La respuesta A los medios Eso lo vamos A ir trabajando En lo adelante Porque hubo Respuestas A ciertas Cuestionantes Que la prensa Realizó Y él pues Estuvo contestando Pregunta por pregunta Para dejar satisfecho A los colegas Que cubrieron En el día de hoy La fuente De el estadio Julián Javier Precisamente Camilo Doval Se integró En la mañana De hoy A los entrenamientos Con miras A su participación Ahí está El flyer Que salió Hoy Con un despacho De prensa Con la noticia La información Fue ofrecida Por el gerente En el medio Ya donde nos Encontramos En el palco De prensa Machicho González Y Textualmente La respuesta Fue Relativamente Fácil Camilo Doval Quien ya se integró A los entrenamientos Del equipo Estará disponible Desde el primer partido En San Francisco De Macorís Se explicó El ejecutivo De operaciones Así es que Este es un lanzador De 27 años Que debutó En grandes ligas En el 2021 Con gigante De San Francisco Y desde el 2022 Ha sido El cerrador Titular De esa organización Acumulando 87 rescates En los últimos 3 años Señores Hay que destacar Que el El tema De águilas Y licei En Nueva York Mucha gente Lo está utilizando Por ejemplo Vitellio Don Vitellio Dijo Que hay cosas Que no están Todavía resueltas Al 100% Y yo Bueno En ese sentido Debo decir Que desconozco Cuáles son esas cosas Las desconozco Y por lo tanto No quiero hablar De eso Pero si tocar el tema Porque está en nuestro guion Además De que a un mes En este caso Menos de un mes Para comenzar Esa serie De tres partidos Que sería 8, 9 y 10 de noviembre Estamos a menos de un mes Porque estamos a 14 Exacto La situación La situación Es como No tan clara Que es Lo que ocurre Mañana Tendremos la participación De alguien Que nos pueda aclarar Estas cosas Mañana miércoles Mañana o el miércoles Porque nosotros Por si solos No queremos especular Ni sumarnos A repetir Los comentarios Que escuchamos Sin conocer El contexto No deberíamos hacerlo Porque estaríamos Continuando Con la desinformación Tomando en cuenta Que el título Es atractivo De que la serie De titanes No está lista O que no va a jugar No sé Yo quiero primero Estar seguro De lo que voy a publicar Para que no nos ocurra Cosas que Tengamos que arrepentirnos Compadre En ese sentido No voy a hablar mucho Tenemos las palabras Del receptor de los toros Hablamos de Wester Rivas Que ya tiene Con los toros del este Un espacio ganado Y ahora se suma Francisco Peña Para compartir Una posición tan difícil Como la de receptor Nueva todos los días Cada quien Muchas gracias Gracias Tanta humildad De este Wester Rivas Como se expresa La llegada de Francisco Para él No es un problema Al contrario Dice que es un veterano Que va a tratar De aprovechar Los toros se ven bien Acaban de recibir El cambio Donde llega Eloy Jiménez Y ha prometido jugar Esta mañana La nota de prensa Del equipo de los toros Hablando de eso La posibilidad De que Brian de la Cruz Y Eloy Además de que Blady Junior En algún momento En el playoff También se sume Es algo importante Sobre todo Después que firme Su contrato Que uno espera Que lo haga Señor director Quiero agradecer En un momento Con los gigantes Por supuesto A nuestros colaboradores Gracias Van reservas El banco De todos los dominicanos De aquí Y de allá Van reservas Asociación Duarte De ahorros Y préstamos Adaptados a tus necesidades También a Petromóvil Servimos Con energía Seedboard Energía limpia Está apoyando El deporte El IDAC Instituto Dominicano De Evasión Civil Ahí está mi amigo Igor Rodríguez Y ese también Amigo mío Kelvin Cruz Ministro de Deportes RIC Cacao El mejor cacao De todo el mundo Señor director Hablamos del grupo Gabin Fernández Inmobiliaria Gestión de negocios En San Francisco De Macorís Medilab Laboratorio Por excelencia De San Francisco De Macorís El Dorado Restaurante El símbolo Del buen comer Y ahí está mi agua El agua suya Agua rosa Y ahí está La joyería Que tiene Todo Nueva York Estados Unidos Boston Ovalle Y Ellery Ahí está La joyería De Boston De Massachusetts De Nueva York De todo el este De los Estados Unidos Ahí está Ahí está Y por supuesto Muy pronto También nosotros Tenemos que decir Que esta Empresa Que vende joyas Oro Tiene el mejor Precio De todo Estados Unidos Si usted Me está viendo Y vive allá Bueno pues está Cerca de usted Hay ofertas Especiales Y usted puede pagar Hasta en varios años La prenda de vestir Y en este caso Bueno para vestir o no En este caso Los que vivimos en Dominicana Nos preparamos Porque sale mucho más barato Ir hasta allá Y comprar la cadena El guillo El reloj Comprar el anillo Allá Cuando estemos allá Ya lo sabe Tenemos llamada telefónica Buenas tardes Junio Buenas tardes Buenas tardes Tony Junio Buenas tardes Lucho Pero que le pasa Lucho Estamos bien Gracias a Dios Tranquilo Estamos bien Estamos bien Lucho Se acerca La temporada 24-25 Se acerca La temporada 24-25 Y dice Franklin Mirabal Que cada vez Que los gigantes Dicen que el Cibajo gigante Se van dos Aguiluchos Para acá Tú que dices Yo anoche Estaba viendo Hace poca noche Lo vi Tranquilo Tranquilo Aquí en mi habitación Lo vi Hace poca Eso es A Franklin Yo creo que gozo Con alguien No hago caso a eso Yo no cojo Cuello Con Franklin Junio ¿Cuál es la checha De los titanes De alguien Dice Que lleven A los arroceros Y a los arroceros Y a los arroceros ¿Qué checha es? Un año entré Un año entré Con el checho Un año entero Llevan a los arroceros ¿Cuál es la checha Santísimo? No hombre Porque eso es lo que Miren a ellos Que van a recibir La paja de juay ¿Cuál es la checha? Yo no entiendo ¿Qué checha es? Nosotros también Estamos en el proceso De investigar Voy a llamar A mi buen amigo Tenchi Rodríguez Él está al tanto Exactamente De lo que está ocurriendo Y vamos a tener La información mañana Correcta Porque hoy Lo que tenemos Es lo mismo Que escuchamos Don Vitellio Habló al respecto Los tigres de Licea Han manifestado lo mismo Y entonces Nos falta escuchar La parte De la organización De este evento Ok Junio Otra cosa Para ya Para terminar Los gigantes Hace varios años Se dieron el lujo Y tuvieron el privilegio De tener El mejor Cerrador El cerrador De mayor calibre De mayor calibre De más estampa Al Gero Y familia Ahora este año Llevaba ese privilegio Con Dubái Camino Dubái Camino Dubái Es un tipo Una estrella Bueno Cuaranas En la calle principal Ahí está Toda la familia Almanzar Por supuesto Un fuerte abrazo Para todos Y cada uno De ellos Agua Rosa Es una salud Hermosa Yo quiero recordarles A ustedes Que pueden contactarnos A los teléfonos Que aparecen en breve En pantalla El pedido El servicio A domicilio Y además La garantía La calidad De Agua Rosa Una salud Una salud Hermosa Y bueno Mi compadre Tony Los demás equipos Tienen también Mucha información El MVP Del año pasado Ronnie Simon Habló también Y nosotros tenemos Las palabras Del MVP aquí Vamos a ver Lo que nos dijo Entonces Señores Por allá Por la capital También los leones Del escogido Están próximos A comenzar la temporada Igual que todos Y Eric González El Sure Stop El campo corto El parador en corto De Puerto Plata Sí señor Mucha gente de Puerto Plata Que juega a béisbol Sí Excelente Bueno pues Él habló también Para la prensa Del país Y aquí están Sus palabras La colocamos A nombre de Asociación Duarte Willy Asociación Duarte De ahorros Y préstamos Adaptados A tus necesidades Siempre Señor director Todo el mundo Como con el mismo enfoque Señores Todo lo que tenemos En el día de hoy Aquí agradecer La fidelidad De su sintonía Para Fiebre Deportiva Número 1 En Deportes Matrillé A las 5.30 Nos volveremos a encontrar En nuestro canal de YouTube Les invitamos Porque vamos a hablar muchísimo De la participación De Pipe De sus respuestas Hoy Chocolate Quería que votaran al Mar Y antes de comenzar Y después Como Fiebre Dijo que no Dijo Ah pues se van los dos Ay Dios mío Pues yo no entiendo No, no, no Fue presentado por Asociación Duarte Adaptados A tus necesidades ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.